Bueno, pues a todos chavales, soy Kius, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Belgrite y el día de hoy se espera una incursión, pero aparte de eso, continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior episodio en el cual por fin, por fin, terminamos la casa del pueblo y desbloqueamos la mesa de investigación avanzada Ahora, en esta mesa tenemos que investigar el campanario y os preguntaréis cómo y yo os diré ni idea, pero lo que sí que vamos a investigar de primeras es la bodega de alimentos Vamos a investigar la bodega de alimentos porque nos va a hacer mucha, mucha, mucha falta Aquí vamos a investigar O sea, vamos a hacer nada Nada Aquí en el telar Nada tampoco Vamos a ver Vale, hemos comido Vale, y aquí voy a quitar de aquí Que no me hagan nada Que no me hagan nada aquí Y aquí Y aquí guiso de hongos Lo primero que tenemos de sobra Y estofado de carne Ahí, que me hagan esto Vale Para que lo vayan mandando al otro lado Aquí podemos gestionar algo también Que yo creo que va a ser la espada La vamos a poner a investigar ya Y vamos a ir a por paja Vamos a ir a por paja Que seguramente nos haga algo de falta Y si no, seguramente vamos a buscar paja Porque creo que Si de tener algo lo debemos de tener aquí Ahí está ¿Por qué coño estaba ahí esa paja? Pues no lo sé Pues no lo sé Pero esto lo dejamos Aquí Tenemos uno de paja Tenemos uno de paja Me lo llevo Me voy a llevar todo esto Esto también Ahí va Espérate que la he preparado Que necesitaba esa paja Vale, necesito la paja normal Ya la han hecho Que rapidez Bueno, pues sorry Ah no, la había dejado aquí Vale Y lo aumento ahí y ya está Vale Y vamos a hacer el viaje rápido Vamos a coger Vamos a coger trigo No vamos a coger trigo ¿Desde dónde vendrá la incursión? Porque claro Igual desde aquí Deberíamos ir a acabar con ellos Acabamos con uno que está por aquí Deberíamos ir a acabar con estos Vale Tal como van un poco los huertos Mezclador aquí Gestionar Estamos haciendo adobe Estamos haciendo adobe Vale, guay Aquí ponme prioridad De Estructura uno Vale Venga Y vamos a dormir 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 porque hoy No he mirado nada del campanario Pero sí que es verdad Que me interesa De hecho voy a leer la misión bien A ver qué es lo que me pone Porque claro Tampoco sé si El campanario Tengo que investigarlo yo O es el El campanario de Hardean Cuidado Cuidado que eso no lo he pensado Hasta ahora eh Te pone Investigar campanario Vamos a ver Seis días hasta el invierno Vale Investigar campanario Es que no me dan más Códice A ver general Comida no A ver Equipo no Edificios No parece Campanario en ningún lado Tampoco Vale Voy a hacer una visita rápida A Hardean Me llevo esto también Voy a coger todos los colmillos que tenga Que no sé ni de dónde Si ya tendré más Pero bueno Echa un vistazo Rápido Como algo más Y ya está, o sea Debería de tener yo monedas aquí Seguramente Seguramente Vale Vale No Otros dos de estos Vale Aquí nada Y aquí nada Pues venga Vamos a Hardean Vale Tenemos patatas Tal Vale Está bien Que lo cuiden un poco Y ya está Vamos a traer a dos personas nuevas Yo creo Esperado hoy Kyushala Eh, cuidado eh Ya parece Ya no parece asentamiento Ahora parece Kyushala La verdad es que es un Un honor Tener nombre en mi pueblo Vale Vale Siete patatas En mi es de patatas Vale Una vez que tengamos la bodega de alimentos Eh, bueno Esto va a ser Increíble Estoy viendo aquí A ver si tienen algún campanario o algo Vale Vale Pero que no tiene pinta la verdad Voy a vender esto a este Vale Vale Ya tenemos 640 Vamos a ver. Puede ser esto el campanario, aquí no hay ninguna campana, pero... Un cementerio, tienen que tener una iglesia, un campanario. Voy a comprarla este, el guiso de hongos. Pues no tienes. Ah, pues sí que tienes. Bueno, la piel... Uh, casi te la compro, eh, pero no. Venga, me piro. Hmm... Fabricación 5 de 7, cuidado, eh. Oh, 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 oh. Cuidado, eh, con esta tía, eh. Vamos a equiparla ahora. Tenemos 1200. Tú eres... Tejedor. Nada, es que... Esa gente no la puedo... No la puedo reclutar. Pero bueno. Oye, esto de aquí no es... Trigo. Ah, claro, pero no lo puedo coger. Joder, por donde soy. Vale, vamos a darle armas. Le vamos a dar, yo creo que maza y... Y escudo. Porque es de lo que más tenemos. Maza o hacha, vaya. Es de lo que más tenemos. Y sobre todo vamos a ponerle... Eh, guantes. O sea, guantes, armadura. Esto que tengo aquí, que es... Manoplas robustas. Igual hago las siguientes, eh. Unas para mí y ya está. Simona Raolin se siente descontento. Bueno, Simona... No es mi problema. Vale, estos son cinco. Yo lo que no entiendo es por qué ya está todo eso ahí puesto. Pero bueno. Porque todos lo tienen, eh. Pantanos de ciudadano. Unos pantanos robustos no hay por ahí, ¿o qué? Única de ciudadano... A ver, a ver, a ver. Tiene que haber algo por ahí, hombre. De momento. ¿Cómo es eso? Vale, bueno. Tenemos pantanos de leñador. Túnica de mendigo. Túnica de ciudadano. De momento voy a coger unos de estos. Uno de estos. Uno de estos. Y mira. He cojo uno de estos. A ver, inventario. Toma. No. Te pones esto. Te pones esto. Te pones esto. Te pones esto. Queda cinco. Ah, que en otro puesto Y ahora en herramientas Pues mira, ya que tengo aquí un hacha Le doy un hacha Vale, vale Ya tenemos Adobe Lo cual quiere decir que hemos desbloqueado algo seguro Vale, tiene que ser aquí Tiene que ser aquí Hemos tenido que desbloquear edificios más No Igual es con el ayuntamiento Pero si es que no veo nada aquí de campanario Vale, aquí solo quedan unos guantes gruesos Bueno, aquí quedan unos cuantos, la verdad Y aquí más de lo mismo Y aquí más de lo mismo Bueno, a ver Ayuntamiento Casa, santuario, casa, casa grande Campanario Necesito el toolmaker Que tengan todo Toolmaker Yo necesito para esto Oh, que poquito Madre mía Investígamelo ya, chaval Investígamelo ya Atributos Investigando Señora Investigue Eh... Aquí le he dado Trabajador Pues vete con el Este se acaba Me da igual Vale, vale Hemos descubierto lo del campanario Qué bien, chaval Qué bien Aquí que tenemos puesto Oh Necesitamos correa Y lingote de bronce Vamos a poner aquí Hacer lingote de bronce Que lo tengo toquita Lingote de bronce Quitamos esto Vamos a meter 10 Rellenar Mineral de cobre Necesitamos cobre Y... Voy a quitar todo esto Que es que... Al final no lo voy a hacer Vermelade vaya así Solo voy a hacer estas 3 Y esto es con Trozo de carne cruda Pero vamos a poner El estofado de carne Trozo pequeño De carne cruda Vale, viene la incursión No pasa nada Vamos a dejar por aquí La comida Vale, y vienen de aquí Vale, eso qué quiere decir Que vamos a ir después a por esto Teníamos una casa Por aquí ¿No? Una casa nueva Esta de aquí era ¿No? Vale Sí Después habría que empezar A hacer casas Gestionar Lo voy a traer yo Al final Cuerdas Listo Vale Tenemos 8 cuerdas ya Y solo necesitamos Los troncos Que los troncos Pues puede que estén aquí Pero vamos Aquí vamos a poner Va a tener Va a tener 20 Y ya está Tenemos 7 Vamos que hagan 20 Y ya está Troncos 0 Y aquí vamos a poner Prioridad 2 Que lo que más me interesa Son los troncos Ahora mismo Vale Los troncos Los podría coger yo En cualquier momento Tampoco me preocupa ¿Cómo va la incursión esta? Vale Se están acercando Pero sí Los troncos Pues mira Mismamente Vengo aquí Cojo un tronco Y ya está Este puedo ¿No? Árbol joven No Este Vale Confío en mis aliados No pasa nada Tenemos 1 Y tenemos 2 Y tienen que estar a punto De llegar ya Ah bueno Todavía queda Todavía queda Vale Voy a comer Espero que aquí haya algo Otros 4 De estos Esto tengo No puedo comerlo Una valla Mismamente Vale Por ahí vienen ¿Vale? Vale Oh ¡Muy bien, amigos! ¡Hala, a lootear! Realmente los libros no los estoy utilizando nada, ¿eh? Vamos a comprobar... Ernest Perales y Matías Noria. Siempre ganan los mismos, tío. Es increíble. Son los mejores. Les adoro. Ahí hay uno. Vale. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Correas. Y este que será Matías Noriega. Vale. Pues vamos a dejar aquí todo esto. Y me voy a por más troncos. ¿Cuántos necesito? Tres. A ver si puedo traer los tres de una. Con un árbol un poco grande yo creo que sí. Mira, ahí tenemos uno. Igual se lo necesito dos. Bueno, sí. A ver si puedo llevar de más. Y así nos quitamos de problemas, chicos. Venga. Pepi. Tenemos uno. Vale. Vale. El fertilizante no sé si lo estaremos utilizando o para algo, la verdad. Vale. Perfecto. Vamos a llevar esto. Vamos a llevar esto. Que bueno, terminen de investigar. Hacemos el toolmaker. Y ya investigamos el campanario. A ver, mira. Tengo que hacer para investigar el campanario, chaval. Madre mía. Ahí está. Voy a coger unas vendas. Y toda esta gente que está herida la voy a vendar. Como es tu caso, que no sé dónde estás yendo. Voy a comprobar una cosa. Se me están yendo aquí. Ja, ja, ja. Bueno, mira. Que eso es lo que Dios quiera. Al final esa señal de viaje me va a venir muy bien. Vale. Vale. ¿Cómo va esta investigación? Solo nos falta el lingote de bronce. Mineral de cobre le tiene y nosotros de estaño tenemos que tener un huevo de ello, ¿no? No, es cobre lo que tenemos. Y uno de estaño. Y aquí teníamos madera para aburrir. Se la han llevado. Pero bueno. Estará por aquí. Uno de madera. ¿Dónde coño se han llevado toda la madera, tío? ¿Dónde se han llevado toda la madera? ¿Dónde se han llevado toda la madera? Tío, la madera. Tío, la madera. Vamos a dormir. la verdad es que si aprendemos hoy el toolmaker el campanario creo que el campanario va a costar un poco más y aprendemos la espada se puede quedar algo bastante interesante este le vendo a ti te vendo eso ya está vale como me llevas esto venga, venga, venga porque es que según la prenda le meto aquí para investigar el campanario que solo tengo que investigarlo no tengo que construirlo un horno está hablando de madera cuerda y lingote de bronce tenemos esto solo nos faltan los lingotes vale y el toolmaker pues ahí ya que estamos pues lo vamos a construir esto es enorme chaval vamos a ponerlo aquí mismo bueno no sé ni lo que hace falta pero que me lo vayan haciendo ahora sí vamos a ir a por baja no vamos a hacer una cosa lo relleno y te vienes conmigo vale tenemos la rodela vale vamos a ir conmigo como esto vale vale me voy a llevar como esto me llevo patatas me llevo esto y ya 3 y 3 a ver otro que esté bien equipado uno que tenga escudo me vendría bien a ver inventario tienes garrote atributos escudos 2 vale tú te vas a venir y ahora te doy un escudo escudos hay aquí creo ahí está nos llevamos uno inventario vamos a coger más comida vamos a coger rábanos y demás y además que vendrán a las dos vale otro más otro más con escudo necesito voy a llevar y inventario atributos escudos venga y escudo voy a llevar escudo por aquí inventario te doy esto te cambio el escudo atributos como vas fuerza 5 7 escudos 204 tú te vas a quedar aquí te vas a quedar aquí porque eres un panoli inventario uy era para no este no para vale y nos vamos que es que realmente vas a venir voy a coger más comida madre mía no para de coger comida esto es increíble así estamos y nos vamos ahora sí que sí vamos 5 yo creo que con eso es suficiente vamos a ir a por estos de aquí vale a ver así es que no te puedo curar pero voy a ver qué es lo que te pasa herido muerto triste ganador tal tal pena no te rayes pero vamos a ganar otra vez y ya está bueno y en el siguiente vídeo bueno lo estoy pensando voy a coger hongos que también se pueden comer lo estoy pensando ahora mismo tío el siguiente vídeo cuando vayamos a liberar a hardean que yo creo que ya va a ser el siguiente voy a tener que ir con todo el ejército pero es que me voy a tener que preparar mucho o sea igual no es ni en el siguiente por el simple hecho de todo lo que me voy a tener que preparar en sentido de voy a tener que bueno voy a tener que equipar bien a todos voy a tener que equiparme yo mejor todavía yo creo que si voy con todos con rodelas y escudos bueno el que no puede utilizar escudos es que vaya a dos manos ¿no? pero sabéis a lo que me refiero y todos tendrían que llevar buena armadura como la mía va a ser complicado va a ser complicado liberar a hardean porque yo creo que no me ha administrado bien lo de la investigación y tal vale es ahí arriba la única cosa que más me gustaría que buggearlos ahí realmente digo vale vamos a ver cuántos son de momento son solo 3 a simple vista 3, 4 4 igual alguno más de 4 pero tampoco muchos más bueno han caído 2 vamos a coger esto primero solo había esta bueno solo ha caído 1 solo ha caído 1 caído en batalla vale está todo ya vamos a ver si podemos cruzar por aquí vamos a ver Que no me va a dejar, parece Hombre que me deja Hombre que me deja Ya vosotros lo sabéis como podáis A ver si puedo construir esto A ver qué es lo que falta Y hago el viaje rápido, ¿sabes? Vale, perfecto Vale, ahora Vale, perfecto Vale, ¿hemos terminado o qué hemos terminado? A ver, falta esto Madera 5, no tenemos madera Cuerda, sí Vamos a hacer 10 rodelas, ¿eh? Esto lo vamos a quitar Martillo de guerra, si tuviésemos Esto de bronce se hubiese Vamos a investigar Vamos a investigar Vamos a investigar Esto Todo esto lo vamos a dejar aquí Y ya está Vale, pues yo creo que estamos Bastante bien ahora mismo Ya en el siguiente ya Bueno, tendría que ir a buscar Cobre, eso sí Pero yo creo que El siguiente Yo creo que el siguiente episodio va a ser de preparación De eso, de hacer rodelas Investigar muchas cosas Armaduras y tal De hecho, mira, voy a hacer otra cosa Herrería Me vas a poner una herrería aquí Y ya está Y aquí vamos a investigar Lino y correa Tenemos de todo Lo investigamos Porque estos son Cuanto de armadura Pues no me lo pone Quince de armadura Vale Pues en el siguiente vamos a hacer eso Vamos a terminar de investigar esto Que solo nos queda el bronce El toolmaker También el tejedor Ya podríamos hacer más de esto Arnés para troncos Que será para llevar más Cuerda curada Cuerda de bobón Lona Saco de comida El saco de comida nos va a venir muy bien Vale Pues lo vamos a dejar aquí chicos Espero que os haya gustado Si es así Darle like favorito Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo